Son el desespeto que es una influencia de esa confluencia que hubo entre los cubanos y esa población de ahí de Bolívar, entonces esa convivencia ahí pues vio como resultado entonces que trajeron claves, marímbolas, bombóes, rústicos y entonces apareció un estilo nuevo Son el desespeto, pero al estilo palenquero, una pared que todo el mundo ha escuchado del tren de la vena y todas esas cosas, cantos de lumbar lumbar, etcétera, etcétera, etcéteritos. Bueno, hasta aquí, entonces ahora sí les voy a mostrar un material audiovisual y lo vamos observando y yo una cosa les voy a explicar. Está compleja la cosa, se va entendiendo todo este rollo. Bueno, vamos entonces al número dos, por favor. Entonces ahorita vamos a cantar todos y no se vayan a aburrir, ¿no? Porque vamos a cantar. Esto es nuevo, entonces esto puede ser nuevo para mí, porque esto va aquí. Esto, todo eso es en el Caribe colombiano, no es en África. Bueno, vámonos con los bailes cantados. Listo, entonces empezamos muy enérgicos. Vamos, creamos un bambuquito, un llamadote. Esto es aquí en Bogotá, 180, se hacían noches en Colombia. Un abrenciador y coro. ¿Quién? Canto responsable. Este es nuestro famoso, nuestro patata, aquí en la media torta, y este vino a valorar, de la famosa encarnación tovales de ambos, de todos estos, ¿no? Aquí en la media torta, como nos traía, un toro. La familia tamborera. Sí, 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 sí. Imagínate tu patata y piano. Caballo. Caballo graba, matrimonio, tu compadre cumpleaños, que le tomaba esa biblia, con San Jorge de Raldín, amarrado, y muchas cosas así. Para mí, esto es lo que significa Gulleren. Gulleren, estamos hablando de Gulleren, uno de los tantos filos del baile cantamos. Esta música es colectiva. Pero ese beso, es libre, es espontáneo. Bueno, no sé si se me fue ahí en el foro, me entiendo, pero... Necoclía, Antioquia, pero bueno, esos son más costeños que Paisa. ¿Eso de Paisa no tiene nada, así de Cargillias o algo? Y bueno a tiempo. Ah, bueno a tiempo. Ah, las paredes y bueno a tiempo, sí. Pero el llamado va a contratiempo, ¿no? Ahora es, ahora sí, parece emocionante. Ah, bueno, sabe, bien. Entonces, bueno, todo esto es... Si fuera una cumbia... Ahí hay allá. Si fuera una cumbia de mamá. Muy bien. Tuvo mucho aclimo por el toro. Ahí está. Este es la maestra... Es la mamá del toro, de Farid Cacero. La cadena. ¿Vos dan su nato? esto es aquí en Bogotá, ya en los ochentas trajeron imagínense, cuando veías a los banderas trajeron y se ponen en la negra mente aquí al Teatro Colón eso fue en Bogotá un infarto porque Bogotá no aceptaba en el año 54 esto es un vacío de pared no se veis se ve el hermano decido salvado van a tomar una chapa pero fíjense el pataol, le pudo por él el pataol, le pudo por él la cuella es la bomba y 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 el tambor llamador acentúa el tiempo débil miren aquí lo voy a marcar un, dos, tres, cuatro un, dos, cuatro ¿entienden? esto es propio de la cultura afro ¿ok? distinto a esto son los indígenas los indígenas se tocan todo el tiempo abajo a tierra o sea un, dos, tres, cuatro ¿si? por eso porque nosotros vamos al estadio allá al campín en un concierto arriba de los manos que hacemos lo primero que hacemos es esto pero nadie va a hacer ustedes van a Estados Unidos a un concierto y la gente es clap your hands o sea toquen sus palmas la gente no es como nosotros que tocan así abajo sino ¿entienden eso? eso es afro y allí uno dice bueno pero yo nunca he visto un indígena los indígenas siempre son todo respeto no no estoy hablando así el indígena es solo así a tiempo así 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 si en cambio al negro lleva esto así ¿si lo ven? acá arriba entonces esto del cuyerengue del estudio del cuyerengue vamos a hacer un padroncito ¿si? llevan las palmitas por favor entonces yo voy a hacer un patrón lo que voy a hacer un patrón lo que voy a hacer un patrón lo que voy a hacer un patrón es donde para te va un piedad lo que voy a hacer un patrón Es lento, como si fuese una cumbia lenta Pero bueno, eso hace parte de los bailes cantados Ese es el famoso bulleren Y está de modo el bulleren en Colombia Tanto que la ex ministra la sacaron No me da pena decirlo, pero yo sí la apoyaba a ella Pero bueno, eso es lo que hay en Colombia La sacaron ahí muy feamente Y ella estaba haciendo una buena gestión Entonces ella hablaba de bulleren No sé si ustedes escucharon eso Vamos a invadir el país de bulleren Porque anteriormente yo nunca vi un ministro que dijera Oye, en el Ministerio de Cultura Vamos a hablar de bulleren No, billete por el otro lado Bueno, qué pena No voy a hablar de política Porque siempre ahí estamos polarizados En fin Vamos a entender Sí No sé si se les pase Pero no estoy hablando Sí, pero un poco la diferencia con la cumbia Sí, bueno La cumbia no pertenece al conflicto de los bailes cantando Porque como les mencioné Porque como les mencioné En la cumbia intervienen instrumentos melódicos O sea, caña de pico atravesado, caña de millo Y gaita corta o gaita larga Sí Pero tienen afinidad en qué? En el llamador ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué se fue? No se vayan a molestar, ¿no? Vamos bien, ¿no? De pronto yo mencioné aquí a Patricia Y se va a empezar que no Está bien, ok Eso, está bien Este es el tiempo fuerte Como si fuera un limpio aquí Ahora yo voy a hacer el tiempo de virgencia 1 Ok Esto va a ser llamado ¿Ustedes saben que la maraca va haciendo lo mismo? ¿No ven? Entonces, muy bien Ahora Como decía Como yo les Les Compartí Esto que decía Que marcaba el compás Miren cómo tocan los indígenas 1, 2, 3, 4 A tiempo tiempo 1, 2, 3 A tiempo 3 Y ¿Ven la diferencia entre el compás indígena y el tocás negro? Entonces el tambor llamador Y el bullereje Va haciendo Así ¿Ves? Es una palma Si van a tiempo Las palmas ¿Sí? Y el tambor El que Algo determinante aquí Es el tambor mayor O el Bueno, le llaman Alegre Currulado También le llaman Para la población Bienvenido Buenas Adelante Adelante Entonces Hay un patrón Que como que Determina un poco El estilo El igual El canteo Este es el canteo ¿Qué es el canteo? ¿Qué es el canteo? Una base ¿Qué es el canteo? Sí Es el canteo pero más o menos y aquí no hay en la cumbia que vamos a ver más adelantico ya lo muestro pero aparte no en los padres encantados bueno ahí vamos pero no estoy un poquito larguito ahí vamos bienvenidos nuestros hermanos estamos hablando mal de ustedes pero bueno ya estamos acostumbrados sí